Gente antes de comenzar con este video en la descripcion van a tener esta pagina donde ustedes pueden conseguir diamantes Tambien pueden generar lo que vendre siendo Paces Elite Por aqui tienen lo que vendre haciendo esta pagina que tienen aqui los diamantes gratis Tienen muchas opciones aqui les van a enseñar a como tener sus diamantes Solamente entren al link que les dejo en la descripcion Y ahora si pues van a tener sus diamantitos gente ¡Suscríbete al canal! 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 Y no sinceramente ya no quiero Volver a desvelarme Para nada, ya no me gustó Estar ahí, o sea fue bonito Mientras duró, estuve ahí unas Dos, tres semanas y luego Sentí muy pesado los horarios que tenía yo Para jugar Uh, 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 uh 34, bien, 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 bien Ahí siguen, así que se comen otra, ya está bien Y se comen otra Perfecto Me quedé sin balas, pero al menos me tumbé a dos Ah no, a uno, pero los otros están tocados Ok, perfecto, tumbé a uno Esto me va a matar Se lo tomó a mi compañero, ok, pues yo me tumbé a dos Si no mal recuerdo A ver, déjalo, remato Sí, sí, me tumbé a dos, me tumbé a dos Sí, ahí está, me tumbé a dos Perfecto El daño que hice con la ballesta ahí, impresionante Men, así deben utilizar a la gente Cuando vean gente así Junta, junta Siempre trate de buscar un ángulo donde le pueda Este, clavar la bala de la ballesta a los cuatro Y así tengan todo el daño de la ballesta a los cuatro Que les vaya quitando de cinco en cinco Aunque no lo quieran quitarte de cinco en cinco Es bastante vida Creo que te quita alrededor de treinta Si no mal recuerdo Pero lo que hace el daño de la ballesta Que es aparte de cincuenta Es demasiado, entonces Siempre traten de buscar el ángulo perfecto Para clavar la ballesta Y yo la colocaba justo en la pared Porque ahí pegando la pared Hace el daño Cerca de los enemigos Entonces a mí me sirvió bastante la ballesta Y esta arma es la que deben llevar ustedes ahora mismo Ya no utilicen la G-18 Y la recortada Ni nada de eso La ballesta ahorita es meta Todos la utilizan Hasta en torneos he visto que ya la están utilizando Y les ha funcionado Porque la gente como campea y así Hace el daño ahí la ballesta Y listo Eso me está sirviendo también a mí En un torneo lo apliqué yo Y me sirvió gente Pero bueno Ya nada más Tuvieron la flor Y esta flor no lleva tantas skills Vamos a ver si Mi compañero José se lo llega a matar Que son de mi clan la mayoría Que por cierto Esta semana se viene Versus de clanes bastante pesados Contra 3-20 El clan también de Lo que vendría siendo Anahuac Y mucho más Pero ganamos la partida aquí Con 11 kills gente Bastantes kills Que nos hicimos aquí Con los de mi clan Espero que hayan disfrutado del video gente Si es así no olvides dejar tu like Y activa la cambrita 11 9 Y hicimos en total 27 kills gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!